Bendecida tarde, queridos amigos josefinos, con ustedes os bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Te damos gracias, San José, porque podemos una vez más venerarte un miércoles, este miércoles dedicado a ti. Queremos con este Santo Rosario de hoy contemplar tu vida privada, tú que eres nuestro Padre espiritual. San José, en este Santo Rosario queremos ordejar todas las intenciones de todas las personas que nos escuchan. También, San José, queremos colocar a todos aquellos que de una o de otra forma siguen venerándote como ese gran Padre adoptivo de Jesús. Bendito seas, San José, porque eres grande, porque eres bondadoso, porque eres piadoso. Bendito seas, San José, por tu amor, porque para ti no hay nada imposible, San José. Gracias, por eso queremos contemplar en esta tarde, en este miércoles, queremos, San José, estar unidos a ti, contemplando tus rugosos y tus alegrías, tus dolores, tus tristezas. Queremos encomendarte a todas las personas que en estos momentos padecen enfermedades, que están allí en sus casas, en los hospitales, en las clínicas. San José, sabemos que para ti nada es imposible, que no hay cosa que tú le pidas a tu amado Hijo Jesús, que Él no te cumpla. Por eso te colocamos todas nuestras intenciones, las que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, las de todos nuestros oyentes. Te colocamos a todo el presbiterio, la salud del Papa, de nuestros obispos. Te pedimos por todos los sacerdotes, para que también tú seas el Padre de todos esos sacerdotes. Y Jesús les dé cada día más sabiduría para que nos enseñen y para que tengan más perseverancia en su sacerdocio. Por toda nuestra familia, por todas las personas que en estos momentos están agonizando, por todas las almas benditas que están en el purgatorio. Por todas las personas, por todos los migrantes, por todos los niños, por todas las familias. San José, tú que eres ese patrono de la Sagrada Familia, cuídanos y protégenos. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por todos nosotros. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos al Santo Espíritu de Dios diciendo, Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Contemplamos los ocho misterios, gozos y dolores de nuestro Patriarca San José. Y en el primer misterio, contemplamos el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inclama mi corazón para que en el solo reino vivió su cruz como reinó en su santo corazón Jesús, José y María Le doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén Contemplamos el segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén Inicia San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María, amén Contemplamos el tercer misterio, ese gran gozo del nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en su santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en su santo corazón. Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Amén. En el cuarto misterio, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén En el quinto misterio, contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén En el sexto misterio Contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y proyector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y proyector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y proyector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y proyector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y proyector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y proyector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén En el séptimo misterio contemplamos ese gran dolor que tuvieron con la pérdida de hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en su santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en su santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Implama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en su santo corazón Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Y en el octavo misterio contemplamos esa gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María Querido José Fino, ¿desea colocar alguna intención en este último misterio? Por la salud de la humanidad y especialmente por lo de mi familia Por la paz del mundo, por los emigrantes, los familiares que están fuera del país Por las ánimas benditas, especialmente nuestros familiares Y porque haya mucha paz y mucha reconciliación en el pueblo venezolano Y en todas las familias, amén También vamos a pedirle a San José Que también nosotros podamos tener una buena muerte En brazos de Jesús y de María Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros Cristo, Señor, ten piedad de nosotros Cristo, Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad que eres un solo Dios Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Lumbrera de los patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Obreros y Artesanos Ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las Familias Ruega por nosotros Consuelo de los Pobres Ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos Ruega por nosotros Patrono de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los Demonios Ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra Familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Le nombró Administrador de su casa Y Príncipe de toda su posesión Oh San José Cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz Ante el trono de Dios En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos Oh San José Asístenos con tu poderosa intercesión Obtener de todos nosotros y de tu divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones espirituales que necesitamos A fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra La ayuda de tu poder celestial Pueda ofrecer mi gratitud Todos nosotros podamos ofrecerle nuestra gratitud y homenaje Amén Vamos a hacer el acto de consagración Oh mi amado San José Nos consagramos en tu honor y nos damos enteramente a ti Para que tú seas siempre nuestro Padre Nuestro protector y guía en el camino de la salvación Obten para nosotros una gran pureza de corazón Y un amor ferviente en la vida interior Amén Muchísimas gracias querido Josefino Por habernos acompañado Que San José le cumpla todo lo que le ha pedido Y continúe con esa gran devoción a él Sabemos que para San José nada es imposible Vamos a pedirle a San José Que podamos imitarlo En esas grandes virtudes Como son la virtud del silencio La virtud de que podamos estar en gracia De seguir ejercitando ese silencio La virtud de esa pureza de intención De ese recogimiento De esa contemplación Sabiendo que esa virtud del recogimiento Es la llave de la oración Que la virtud de la contemplación Es la gracia especial del Espíritu Santo A los que llevan una vida de oración De contemplación a las almas consagradas Por eso debemos pedirle a San José Que nos ayude a imitar su santa virtud De ese silencio A ese San José Es una gracia poder imitarlo Debemos seguir ejercitando Con mucho amor y con mucha devoción Esa virtud del silencio de la contemplación Para que podamos tener ese silencio Ese recogimiento Como lo fue Esas virtudes en la vida De nuestro Padre espiritual San José Muchísimas gracias a todos por estar allí Queridos José Finos Nos vemos el próximo miércoles Dándole y venerando a San José En un miércoles más Dedicado a San José Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salve custodio del Redentor Y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo